En distintas áreas, en la provincia de Corrientes, están preparándose para posibles incendios. También la Cruz Roja hizo lo propio, en este caso, delinearon actividades para poder enfrentar y prever también esta situación frente a esta temporada de los incendios y de un aumento, sobre todo por las altas temperaturas. Tomé y varios otros lugares tuvieron incendios. Trabajamos en el antes, en el durante y en el después. Ese es uno de nuestros objetivos en todas las emergencias que se presentan. Seguimos estando en Santo Tomé. Es muy importante que la gente sepa que después de estas emergencias, estas catástrofes, es muy difícil recuperarse en las resiliencias trabajando con las comunidades. Trabajamos con bomberos y con distintos sectores, como Sor Defensa Civil, en el apoyo psicosocial. Y, por supuesto, previniendo hoy, desde los grupos de mapeo y las diferentes áreas, en la prevención de incendios. ¿Cómo trabajan? ¿Cuántos voluntarios tienen y cómo lo van distribuyendo? Bueno, nosotros tenemos en terreno hoy más de 100 voluntarios que se capacitan según las áreas que les gusta. Tenemos gestión de riesgo, tenemos primeros auxilios, que son como las dos patas principales de lo que mueven a nuestro voluntariado. Que es para nosotros muy importante reflexionar y tratar de entender, de concientizarnos de la importancia de los primeros auxilios, de la reanimación cardiopulmonar, llamada RCP, en cualquier persona del grupo familiar. Nadie está exento de que nos pase, digamos, en cualquier lugar, lo vemos todos los días con ejemplos. Y en la gestión del riesgo, que hoy, a través de las emergencias que hemos vivido, la gente está un poco más informada de eso, pero que es un trabajo que hace más de 100 años que lo venimos realizando de nuestra filial. ¿Cómo activan el operativo cuando hay una emergencia, por ejemplo, un incendio muy cercano a una población? Nosotros tenemos una especie de COE, en la que participamos nosotros, por supuesto, con distintas áreas. Esto no se puede hacer solo. Si bien nosotros estamos formados y capacitados, también necesitamos vehículos y movilización de los bomberos. Inclusive hay voluntarios nuestros que son bomberos. Así que articulamos con Defensa Civil de la provincia. Y es un trabajo de hormiga que se va realizando todos los días, sobre todo para entender y concientizar de que se puede prevenir.